De persuasión, Freya aceptó. Durante un tiempo lo intentó todo para cautivarla. Se veía feliz, se veía interesado en hacerla feliz. Le cumplió muchísimos deseos, imposible recordarlos todos. Reinaba la paz y realmente creí que había salido mejor de lo planeado. Pero Odín se sacó la careta al final. Se ganó la confianza de Freya y ella le enseñó algo de magia a Banner. Otra elección de la que terminaría arrepintiéndose amargamente. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de su astuto consejero por persuadirlo de que la paz era el único camino para evitar el Ragnarok, Odín nunca abandonó su obsesión con Jotunheim. El sabor de la magia Banner lo llevó a nuevas formas de experimentación y a nuevos niveles de depravación. El sabor de la magia Banner lo llevó a nuevas formas de experimentación. El sabor de la magia Banner lo llevó a nuevas formas de experimentación y a las formas de experimentación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, obviamente el matrimonio con Odín no duró, pero ¿cómo fue que Freya terminó siendo ermitaña en el bosque? Ah, eso fue un acto increíblemente cruel, incluso para Odín, como si el matrimonio no hubiera sido castigo suficiente. O simplemente te la puedo contar más tarde. ¿Qué es eso? 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 ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Nunca había visto una cascada tan grande! ¡Mimir! ¡Salta a cómo le fue a Freya cuando terminó viviendo en el bosque! Finalmente llegó a su límite con Odín y lo abandonó. ¿Sabes qué? Mejor te la cuento más tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! No descansaré mientras el asesino de mi madre se alza sobre la tumba de mi padre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 En un mundo tan violento, ¿qué otra opción tiene más que el aislamiento? Pobre Freddy. Creo que si fuera ella, también te habría escupido en la cara. Sí, muchacho. Yo también. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos niño! ¡Suscríbete! 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 Niño, por aquí Sí, señor Cabequia Prepárate ¡Roma! ¡Cuidado, padre! ¡Var! 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 ¡Var el dinero! ¡Var! ¡Var! ¡Cuidado! Estuvo bien, ¿verdad? Acepto. Oye, debo hablarte. Otro espíritu que quiere que hagamos algo. ¡Qué gran sorpresa! ¿Qué pasa? Llegué a este lago con un grupo de mercaderes buscando refugio de la desolación. Pero no sabíamos que aquí la situación era mucho peor. No podemos deshacer tus errores, espíritu. Eso lo sé. Pero temo por mi capitán y mi tripulación. Creo que siguen bajo el agua. ¿Los encontrarías por mí? ¿Puedes ofrecernos algo a cambio? Tengo poco que ofrecer. Ah, vaya, no sé. Momento. Morí con una valiosa reliquia familiar. Es tuya si prometes encontrar a mi tripulación. ¡Hecho! Gracias. Estás aprendiendo. ¿Por qué madre y tú nunca me contaron sobre la desolación? No hablaré por tu madre. Pero nunca fue mi asunto. Y tampoco debería ser el tuyo. ¿No nos importa que todo a nuestro alrededor esté muriendo? Lo único que nos importa es llegar a Jottenheim. ¿En serio? Entonces, ¿por qué estamos explorando estas islas? Los recursos que hallamos mejoran nuestro equipo. Si nos desviamos del camino, es solo para prepararnos para el viaje que nos espera. Si vamos a seguir explorando, puedo soportarlo. Y ayudar a otros. ¿Por qué no nos importa? No nos importa. ¿Quieres ver por qué podemos intercambiarnos? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Cabeza, ¿cómo hablamos con la serpiente? Hay un cuerno en una plataforma en la mitad del puente. Llévame ahí. ¡Al fin! ¡El cuerno! Bien, ahora acércame los labios al cuerno. ¿Por qué hace eso? Odín mandó erigir esa estatua en honor de Thor. Viendo lo que aborrece la serpiente del mundo a ese gordo traidor, seguramente se asquearía. Pero, ¿no será daño? Pues, Thor y él tuvieron momentos bastante desagradables. O los tendrán como sea. Supongo que el hecho de que fuera lo primero que veía cada vez que se despertaba era peor que tener una piedra atravesándole el gaznate. ¿Le pregunto? No, solo nos importa yo, ¿no hay? Bien, deseame suerte. No he perdido mi toque, muchachos. Me recuerda. Ah, no, eso no es... Conoce el dolor de tu pérdida. Te ayudará. Es curioso. ¿Qué pasa? Oh, nada de qué preocuparse. ¿Qué está haciendo? Me aseguro de que vamos en la dirección correcta. Escucha con atención. Necesitamos dos cosas para llegar a la Tierra de los Gigantes. Primero, tenemos que aprender la runa de viaje que abre el camino al reino de Jottenheim. Segundo, tenemos que tallar esa runa en la puerta especial. ¿La que vimos en el pico donde te hallamos? Correcto. Excepto que los gigantes, en su infinita sabiduría, vieron que hacía falta un cincel especial. Solo el extremo de un cincel mágico abre la puerta. Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos. Por momentos parecía enfadado. Ah, eso. Es porque creyó que dije que eran amigos de Odín. Sabrán disculparme. Nunca había hablado el idioma antiguo estando sobrio. Mira eso. El agua bajó todavía más. Ahora se ven más estatuas y torres de los reinos. Incluso veo nuevos lugares para explorar ahí en la costa. ¿Dónde está el cincel? Lo primero es que encuentres un bote. ¿Dónde está el cincel? Cuando lleguemos al bote, podemos ir a buscar el cincel especial o hacer un poco de exploración. Para mí está bien cualquier decisión que tomes. ¡Dios! 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 ¡Oigan! Tengo otro favor que pedirles ¿Qué quieres, enano? Tengo otra pista sobre Anfari Ve a verme en las minas de Lancetor, ¿sí? Hay un botín hermoso esperándote allí ¿Otra pista? Pero si ya lo encontramos Bueno, su mano Les explicaré en la mina Está al sur del paso del río Ahora, ¿quieren algo? ¿O se van a quedar ahí babeando como tontos? Quité el anillo de la mano de Anfari en la mina de Volta El tipo siempre jugaba con almas, rituales oscuros y seres de la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no me cuentas cómo empezó todo esto con Baldur? Apareció en nuestra puerta ¿Baldur de Asgard apareció en su puerta? Sí, solo apareció y empezó a pelear Dijo que quería saber algo Dijo Sé lo que son Ah, bien, ya volveremos a eso ¿Qué quería saber exactamente? Yo estaba bajo el piso Dijo que yo ya sabía qué era lo que quería Tal vez me tomó por otra persona Hmm, es bastante interesante ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Qué calor hace! Pero... ¿Es nieve? Cenizas. Tienen que ser de un incendio muy grande para caer así. Todo el reino es un incendio enorme. La fuente del fuego en sí, y de todo el sol y las estrellas, si creemos lo que dice la leyenda. ¿Y deberíamos? Es decir, estamos aquí, y no nos quemamos. Todavía. Bueno, supongo que se ha enfriado considerablemente desde el comienzo de la creación, ¿no es así? Neffelheim tampoco es precisamente hielo por estos días. Está en la naturaleza de las cosas. Los extremos se regulan con el tiempo. Los fuegos se enfrían. Los hombres envejecen. Las cabezas se cortan y se colocan en cinturones. Así es la vida. Eh... ¿Bien, Mimir? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te tiene que gustar mucho el calor, Brock? El calor es muy útil en mi línea de trabajo. Incluso hace que el espacio mismo sea más flexible. Toma esas puertas mágicas que tanto te gustan. Aquí todas te llevan directo de una a la otra. El viejo Brock no te va a apresurar. Sube por allá y despierta unos cuantos. Ya verás, pasear por Muspel es muy fácil. Siempre que no termines incinerado. Estoy escuchando una voz. ¿Otro elfo? No lo creo. Viene de allá arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡La puerta está cerrada! ¡Prepárate, niño! ¡Sí, señor! ¡Dragora, a tu izquierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está listo! ¡Se detuvo! ¿Fracasamos? En el entrenamiento no se fracasa. Podemos lograrlo con práctica. ¡Claro! O podemos venir con mejores armas y armadura. Eso también. ¡De nuevo! ¡Sí, señor! ¡Atra por a la derecha! ¡Aquí esquina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Está listo! ¡Ah, genial! ¡Más criaturas! ¡Fuera a la derecha! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Avá, beautiful! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Místo! ¡Suscríbete! 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 ¡Detrás de ti, hermano! ¡Lo logramos! ¡Qué locura fue! ¡Sí! ¡Súper! ¡Hora del tesoro! ¿No sería agradable encontrar incienso por una vez? El olor a azufre se intensifica rápidamente ¡Suscríbete! Dicen que el desafío tiene otro nivel Más difícil que el anterior Es momento para esto ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡FXajitamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estábamos con el otro asunto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Lo revoluvimos! ¡Sí! ¡Toma eso! ¡Toma! ¡Cuidado! 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 ¡Dome! ¡Guantai! ¡No! 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 ¡Cuidado! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la derecha! ¡Cuidado con los fracetitos! ¡Truma! ¡A la derecha! ¡Los tenemos! ¡Estoy listo! ¡Cuidado! ¡A la derecha! ¡Solo una! ¡Estoy listo! ¡Hijo Tina! ¡Por la derecha! ¡Dos tenemos! ¡Packo ya suelos! ¡Los tienes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hermano! ¡Cuidado a la derecha! ¡No! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sonriendo, el celoso Odín la tomó por el cuello y con sus propias manos le arrebató la biblioteca y la vida. ¿Sabes qué? Mejor te la cuento más tarde. ¡Pesadilla! ¡A tu derecha nos disparan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Deberíamos buscar más! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí vamos! ¡Extruma! ¡Listo de cazón! ¡Fuego encima de ti! ¡Fuego encima de ti! ¡Fuego encima de ti! ¡Suelta a los peces! ¡Adiós! ¡A la izquierda! ¡No! ¡Está! ¡Está! ¡Ahhh! ¡Padre, cuidado! ¡Ruma! ¡Dime, papa! ¡Cuidado, padre! Otro más aquí. Es Thrym, un rey de los gigantes de la escarcha. ¡Exacto! Y uno muy astuto. ¿Eso es Mjolnir? ¿Robó el martillo de Thor? Sí, por un tiempo. Thor parece acabar matándolos a casi todos. ¡Imagina! ¡Claro! ¡Al plazo! ¡Gracias! ¡Al plazo de Coyote! ¡Gracias! ¡Teolenos Artes! ¡Eso es mío! ¡Hacído! ¡No es porque fuera que fuera una escarcha de la escarcha! ¡Gracias! ¡No es que fuera a la escarcha! ¡Voja! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado, padre! ¡To forma! ¡Cuidado! ¡Esta armadura es fuerte! ¡Drama! ¡Cuidado! ¡Estoy listo! ¡Drama! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Drama! ¡Drama! ¡Drama y pasa la armadura! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado! ¿Has considerado una retirada táctica? ¡Empagina! ¡Padre, arriba! ¡Empagina! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!